¡Suscríbete al canal! ¡Preparados porque vamos a empezar! A las 4 y poquísimo de la mañana... ¡Esto es una mierda! Nos acabamos de despertar, hemos dormido... Dos horas. Dos horas, sí. Y estamos muertísimos, hay un foco ahí que nos mata y... Nos foca. Nos vemos, Ibiza. Somos a control a tiempo. Ibiza. Pasa gente, ya estamos en el aeropuerto que acabamos de facturar. Y estamos buscando la puerta de embarque. Llevamos media hora dando vueltas, pero la gente... Somos gilipollas, pero ya estamos. Así que... Vaya babo. ¡Samba! 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 Ey, ¿qué pasa gente? Estoy recién levantado. Que tengo que ir a recoger a contratiempo al aeropuerto. Y nada, para levantarme me he tenido que poner... A enviarle una instrumental a Xeron. Porque es muy listo y se me olvidó ayer enviársela. La cosa empieza hoy. A ver cómo sigue. Vamos camino del aeropuerto. Espérate. Te he puesto cara de gilipollas. Al principio. Vamos camino del aeropuerto para recoger a contratiempo. Han llegado con 15 minutos de antelación. Así que les va a tocar esperarse en la puerta. Vamos muy dormidos. Pensando en muchas cosas que aún quedan por hacer. Así de última hora. Así que nada, esperemos que todo salga bien. Esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El verano, el verano. Eso a mí me mortifica. El verano, el verano. Que no me bose en la esquina. El verano, el verano. Eso mira a mí me mortifica. El verano, el verano. A ver dónde está esta gente. Vale, ese es el marrón. Tiene que estar más para adelante. Mira, ahí es de azul. Vale. Cuidado. Mira, lo que falta es que nos choquemos aquí. Tiene que son los gallinos de la mochila. ¿Qué es eso? No sé. Vamos a ver. Aviones. ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué pasa? Ya estamos aquí montados en el coche todos. Bueno, todos. El tiempo está en el puto coche. El tiempo está en la fuga. Y ahora vamos a desayunar. Que nos va a hacer falta. Porque tenemos que coger un poquito de fuerza en gama. Para el resto del día. Una mejilla. Una mejilla de nada. ¿Para qué? Pues eso. Buena gente. Aquí estamos con el aeropuerto. ¿Qué pasa gente? Estamos ahora ya en plan serio. Todos somos gente seria. Somos gente comprometida. Y gente que sobre todo se toma esto de los viajes y los conciertos de una manera muy profesional. Ahí tenéis al cámara. Yane o Diego para los colegas. Se puede demostrar que lleva su cámara. No nos llegaba para una funda. Yo soy Rubén o Xeno. Como queráis llamarme. Nos falta Jonan. Como veis el hueco perfectamente de él. Lo que hemos dejado reservado. Y bueno aquí tenéis al actual conductor que tenemos. Están dos horitas de viaje. Ahora vuelvo a querer coger el coche yo. Pero de momento no la hemos pegado. Como un conductor vin diesel. Buenas. Vamos ya hacia el aeropuerto. Y nada. Pero ahora nos veremos con Xenon, con Yane, con Beristail y con Yona. Que nos estarán esperando allí ya. Nos vamos a poner gordas. ¡Gordas! ¡Mollos! ¡Mira, pollos! ¡Dale! Porque en Amsterdam está bastante bueno. Nada, tenemos que desayunar ahora. ¡Oh, mira, así se hace llenar de cosas, ¿a que sí? Sí, de leja y... ¡De leja! De semen, de esperma. ¡Tarta de Oreo! Este es el atajo para llegar al aeropuerto. Este es el atajo para llegar al aeropuerto para llegar al aeropuerto para llegar al aeropuerto. De la paz, dices, ¡quilipollas! Ya no sé qué hacer si el mundo no cambia de color. Tal vez habrá que pensar mejor si la solución es desaparecer. Empezar lejos bajo otro sol con otra gente y otro calor. ¡Oh, bien! No sé. Sí, cariño. No sé lo que haremos, mamá. De momento, llegar aquí. Yo lo primero que quiero es coger el avión. ¿Sabes, Mari? Por amenaza terrorista, Mari. ¿Que sí? Bueno, yo qué sé, mamá. Es lo que me han dicho. Y aquí hay un viento de la hostia. Bueno, que si me muero, que sepas que te quiero a las cuatro. Antes de subir, te llamo. ¿Vale, Mari? Te quiero. No más. Yo más. Venga. Yo más. Adiós. Adiós. Ya está. Era mi madre, muy pesada, la mujer. Ya está. He llorado, he sufrido, he caído y he vuelto para saber todo lo que ahora sé. He dejado mis lágrimas guardadas en un cajón que ya nunca volveré a ver. Y si no hablo de nuevo, será pa' reírme y no volver la vista como ya en cajón. Y si vuelvo la vista al pasado, recordaré los días en los que todo iba bien. No había problemas ni temas escritos, si a gritos mostrabas que fuera ser. Que podía forjar un futuro tan fuerte que iba a ser posible a día de hoy. Porque a base de sueños y de perseguirlos, pude cumplirlos y ser lo que soy. ¡Vamos a ver si chicos estás en casa, ¿es que haces cuatro por venir? Yo soy el mar de calle. ¡Me encanta! ¿Quiero hacer una panorámica de esas, tío? Esperate. ¿Sensaciones? Y eso es San Antonio. Esto es la hostia. Hostia, la rollo esto es la... ¿Ves que está todo añito según el instituto tocho en el medio? Sí. ¡Sensores! ¡Tú, tú 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 tú! ¡Tú, tú 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 tú! ¡Piso tres, güey! ¿Qué hacéis? ¿Qué liáis? 3 tíos para hacer dos camas una mujer para una cocina no me molan las sábanas dice no es no tengo ni puta vida en una cama voy a tirarme la puka que ya esta vuestros fans están deseando de ver mi blog para veros hacer una cama bueno gente estamos en valencia en valencia ciudadete vamos de camino a ibiza queremos avisar de que si nos pasa algo que ya veis nuestro nombre a todos lados yo mi canal de youtube es Diego el llane casi me choco así que seguidme vale es decir que de muerto voy a para que mis padres ingresen el dinero vale venga decir algo ok mira Adri cuando sale de la fábrica mira el espalda que pasa valentino estamos aquí ya el tiempo es un poco feo pero bueno la motivación es alta así que no nos importa verdad mira tío te vas a salir ahí el macho es que de verdad no los puedo dejar solos eh en cuanto los dejo solos la lían familia maestro nos vemos ahí en ibiza actuando no sé que la salimos pero nos veremos por allí vale ya que también se cantará algún temita si jorana aquí también cantará con nosotros y adrián disfrutaremos todos ¿a que si familia? ok buenas ya estamos aquí con el resto de la tropa que no están nada nerviosos ninguno de ellos ¿que pasa gente? estamos de apalanque hablando de apalanque aquí tenemos el cuello apalanque ¿quienes? jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja os habéis quedado muy callados todos jajaja jajaja a empezar a escuchar sus pensamientos y a dicho espera jajaja jajaja lo más guapo de ahora mismo de la imagen que hay es soy yo jajajaja jajaja 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 jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja Buenas, ya estamos todos sentados en el avión. Saluden, señores. Bueno, en un ratito estamos en Ibiza. Besazo. No veo nada. ¡Las putas nubes, tío! ¿Y lo blanco de qué? ¿Cómo ver con un toro, tío? ¿Qué es? ¿Pero graba los pies? ¿Qué es lo que va a dar algo? ¿En serio? ¿Y cómo ver con un toro de qué? ¿Y cómo ver con un toro con la luz? ¡Qué genial todo! Si te levantas, ya me cansado porque estoy aquí detrás de un folio que me hizo ser feliz. Me hizo ser alguien. Aparta lo malo, coge mi mano y vuela al fin. Tienes todo lo que necesitas para estar bien. Ya no puedes seguir igual. Levanta la cabeza y sé feliz. Ni una vez deja el pasado atrás. Sal a la tempestad y defiéndete. Sé tú mismo, sé tú mismo, solo sé tú mismo, prepárate. Sé tú mismo, yeah. Sé tú mismo. Sale y fuere, crea un seísmo. Sonríe a la vida y al tonto que va de listo. Saca tu sonrisa más sin cerebelas que todo te irá mejor. Siempre convives más y ya no necesitas sentirte tú solo porque tienes alguien que hace que los demás no te importe. Solo saca fecho y que no te la dé mi Dios porque tú eres como eres y como tú ya no ha ido. Aquí estamos dirigiéndonos al puto aeropuerto a recoger a Shannon, Merstyle, Cairo, Yane, Riz y... Yonat. Yonat. Yeah. Y ahí llevamos ahí adelante en esa furgoneta de ahí. Lleva la atrapa con el equipo. Ahí, ahí van. Ahí va Mireia, Dante. Y nada, a darle duro. Por cierto, el volante este es porque el coche ahí va. Sí, no, en verdad es que le van las cosas gays. Sí. Como este llaverito corazón supercookie. Y ese hipopótamo. Mendoza es raro. Bueno, este es el típico túnel raperil de videoclips. Yo, yo, yo... ¿Qué pasa con el tráfico esto para tomar un puto videoclip? ¿En serio? Sí, esto es por hacer el gilipollas. Y... Como es el vlog de Mendoza no pasa nada. Yeah, yeah. Aquí está dando de danza a plantas con Ainhoa. Vamos a recoger a esta gente. ¿Qué raperiles estos, a ver? En plan... Down, 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 down. Y nada. A ver... No creo que hayan llegado, ¿no? ¿Todavía? No. ¿Cuál? Es bajito, entonces tenemos que... Guau, ahora se nos cae la cara. Bueno, la niña, pues eso. Bueno, y nada. Vamos a comprarle una cerveza a Jane. Para matar los nervios. Ahí va... Me va corriendo la familia. Va a mirar a ver si han llegado ya o no. ¿Qué? ¿Están o no? Ya mire, mire, ya. En tierra. ¿En tierra? Vale, vamos. Dante, están en tierra. Uah, chaqueta. Nada. Llevo aquí la chaqueta para acá y luego... Vale, pues... Mireia, ¿me voy a comprar la cerveza? Sí. ¿Dónde están ellos? Ven por aquí. Se ven pasar. Mendoza, ¿algo que decir? Me va a... Me... Me... Me la va a saco. Ah, no lo veo. Adiós, caballero. Hola, Manuel. ¿Algo que decir? ¿Por qué no te callas? El rabo que tengo. ¿Algo que decir que no sepamos? No, saber no sabe. Si le echas algo, sí. Un poco, sí sabe. Vengo para joder el momento. ¿Eh? Y se ha venido con la bolsa. Y el momento clave. Cervecita rica. Eh, eh, eh. Tapa el logo, tapa el logo que no nos paga. Pero alguna cerveza, cabrón. Y prequita que si se ponía caliente... Pero... Dicen que aquí envenenan las cosas, déjame que te las pruebo. Pues nada, vamos a coger las cosas. ¿Qué? ¿Y dónde voy? Eh, métete, métete. ¿Lo cojo yo? No, no hace falta. ¿Seguro? De verdad. Vete hasta la derecha en todo. No es cuestión de que yo no sepa conducir, es cosa del coche. Ya. Claro. Te lo juro. Va conduciendo Cairo porque yo me he dejado el carnet, porque soy muy listo. Están aquí todos apretados. Esto es lo que se suele llamar un coche de payaso. Me acaban de quitar la dignidad como persona. Un tigra de... Ah, las personas. ¿Eivisa? ¿Eivisa? ¿A no me avisa? Sí, sí, por aquí, por aquí. A Eivisa. ¡Vamos, vamos! Mira, pachá, pachá. ¡Pachá! ¿Lo que es? ¡Pachá! El embrague más extraño que he pisado en mi vida. Ahí, pues... Bueno, vale, sí, ya le cojo el truco. Sí, es fácil pillarse, pero además ha que es muy chiquitito el hijo de puta. Pero por favor, por favor, por favor. ¡PARADISE! ¡PARADISE! Yo no podría vivir aquí. Yo tampoco. ¿Por qué? Coge, por favor, el detalle del volante y di la verdad, sabías que yo venía a conducir este coche y has puesto este volante para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay problema en decirlo. A ver, a ver, a ver. Entonces, Cairo, ¿cuál es la mejor página, según tú, de porno? Eh... Porn MD. Y luego ahí te metes, pones la categoría que te dé la gana y te saca vídeos de cualquier servidor de pornografía. Yo no... Y luego ya está la tip web para cosas pasajas. ¿Y la que dice Ries, que es la misma que digo yo, cuál es? Toro porno. Es la mejor, la mejor, o sea... Vamos a ver, la mejor en español. Sí, claro, claro, claro. Pero vamos a ver, yo quiero porno nacional. Eso. Yo quiero ver a nuestras mujeres a lo par. No quiero ver... No me interesan las alemanas. Yo no soy nada racista. Consejo para los menores de 16 años. No, 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 y para los mayores también. O sea, nos la pelamos como monos durante toda la vida. Nos da igual, pollemos o no pollemos, lo de pelar se la va con uno mismo. Pero que sí, sí es un musano para la próstata, hombre. Es como un hermano. Sano para la próstata. Yo no me hago pajas, yo me hago el amor. Claro, yo me hago. Primero me acaricio. Me hacen las pajas, ellas me hacen a mí. No, no, no. Y además hay días que me tengo que convencer y todo. Y empiezo yo solo. No, Fran, tío. Nos hemos saltado la salida. Estamos pasándolo realmente mal. Porque estaba grabando. Y ahora estamos intentando dar la marcha atrás. Yo lo sabía. Es de puta gasolina. Y como es de gasolina, seguramente se calará. Pero para atrás no. ¿Quieres que lo saque yo? No. Seguro. ¡Silencio! No hay ninguna rotonda, joder. No, más para adelante creo que no. Si es más para adelante estar en el quinto coño. Podríamos haber ido más para adelante, hombre. Tío, no hay ningún fallo entre medias. Vamos a estar aquí toda la vida. Tete, ¿quieres que salga a la carretera? No, no, no. Si no es el del camión, no está igual. Está el camión ahí. No está igual. Y ahora aparece. Joder, chaval. Hay que ser rápido. Bueno, es de gasolina. Mira, mira. Mira, y se muera el camión, tío. Son muertos. Bueno, ahora por lo menos vemos mejor. Qué fuerte. Chicos, esto es insufrible. Lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, lo primero es conocerte. Lo segundo coge el coche de tu madre. El coche de tu madre. Mete el freno en mano. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora tengo cuidado con estos. No, ahora no. Oye, y si, y si. Ahora, 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 detrás de este, detrás de este. Dale, 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 dale. Hostia, qué mierda. Estamos vivos. Venga, ahora me la saltamos. No, ahora sí. Estamos en la puta cocina. Y ellos dos no saben lo que yo voy a poner. A decir verdad, no lo sé ni yo. Pero tiene que ser una cosa buena y otra cosa mala. Así que, vamos a empezar por la cosa buena, que es lo que siempre le gusta a todo el mundo, ¿no? Supongo. Tan bueno me lo como, ¿eh? Está venous. En la puta. říte. Lo au! Bááááá!